hola como están players bienvenidos a un nuevo vídeo de marvel contesto champions y en esta ocasión como lo digo en esta ocasión vamos a hablar acerca de los dos personajes nuevos que van a llegar o sea es un rumor no rumor para el siguiente mes para mayo y no sé cuándo irán a sacar a hercules hayan estado mostrando el trabajo que están haciendo para poder hacer el personaje pero bueno no es tema aparte ahora vamos a hablar de shang chi y de mister negativo de mister negativo esos son los personajes nuevos que vamos a tener para mayo y pues de shang chi ya salió ya salió el trailer de la serie que van a sacar no decía serio película pero bueno van a ya salió el trailer que lo voy a reaccionar en el otro canal lo vas a ver si te preguntas cuál canal vito pues cómo se llama yorkic son ese es el canal voy a dejar ahí en la en la descripción del vídeo para que puedas ir a ver la reacción reacción que la que voy a hacer después de grabar este vídeo ok la información salió hace dos días o sea el rumor filtrado salió hace dos días y recién me estoy sentando aquí para poder charlar contigo normalmente cuando sale información fin de semana es como que no puedo grabarla porque tengo que hacer varias cosas y no me da el tiempo para grabar aquí me está hablando a ver ok player ok entonces ahí los puedes ver mister negativo este de aquí lo hemos visto más en la en el juego de spider-man el juego para playstation y está brutal el juego que no lo he jugado solamente lo he visto se ha visto gameplays igual quedado loco con ese huevo ok vamos a hablar entonces de los personajes ya estamos aquí en la hermosa wikipedia donde nos dan información de los personajes y vamos a hablar primero de shang chi a ver qué tienes shang chi dime qué es lo que tienes a ver pláticamente shang chi más adelante es un personaje ficticio de marco mix de la de donde se la biografía vamos a en junan o junan provincia de la república popular de china y es hijo de fu fu manchu manchu me acuerdo del juego eso que hacíamos aquí cuando éramos niños fu manchu decíamos cuando le quitabas algo a alguien fué a no no fué manchu ya no importa ya me estoy enredando nada que ver con lo que acabo de decir el maestro chino que ha intentado en repetidas ocasiones conquistar el mundo ok alguien quiso conquistar el mundo alguien normal shang chi fue criado y entrenado en las artes marciales por su padre y sus instructores fue enviado a una misión para asesinar a doctor petri pero se encontró con el archienemigo de fu manchu sir dennis nylon smith y se enteró de que fu manchu es el verdadero villano y se reveló contra su padre shang chi luchó contra media noche ok y luego conoció a su aliado black jack thar shang chi se convirtió en su aliado de sir dennis nylon ya ok ya que hablamos hace rato y se opuso a fu manchu y luchó contra los asesinos de de si fan como un agente secreto se encontró con el hombre cosa ok con con mantin perdón de fin la mole y se reunió por primera vez con el superhéroe spiderman ok no vamos a leer nada más aquí veo algo interesante luego conoció a puño de hierro iron fist es que lo veo a shang chi lo veo más o menos parecido a puño de hierro o sea que van por ahí más o menos tuvo otra batalla contra fu manchu y renunció al mi6 ok vamos a ir más abajo ya sabemos un poquito del personaje ahora vamos a ver lo que son sus habilidades acá está poderes y habilidades lo más importante lo que tenemos que saber del personaje aunque nunca se ha determinado exactamente cómo de extensa son las habilidades de lucha de shang chi él ha vencido a numerosos sobre humanos shang chi se califica se clasifica perdón como un atleta o sea es un personaje hábil va a ser hábil pero él es uno de los mejores en artes marciales que no son super humanos y ha dedicado gran parte de su vida de su vida perdón a entrenar siendo denominado por algunos como el mejor luchador a manos vacías y practicante de kung fu con vida gran parte de sus capacidades físicas parecen provenir de su dominio de chi que a menudo le permite superar las limitaciones físicas de los atletas normales también ha demostrado la capacidad de esquivar las balas de las ametralladoras y rifles de francotirador y es capaz de desviar los disparos con sus brazaletes shang chi también está altamente capacitado en las artes de la concentración y la meditación y es un experto en diversas armas de mano incluyendo espadas bastones escribas nunchakus y shurikens ok la verdad no sé cómo lo irán a hacer o sea cómo está hecho mejor dicho el personaje porque ahí solamente tenemos imágenes a ver las filtradas donde están cosas solamente sabemos que esos van a ser los personajes no ha salido de imagen de ellos en sí así que no sé si le irán a poner algún arma a shang chi o a golpear con los puños tipo iron fist ok habilidades posibles que pueda tener el personaje en el juego como ya viste seguramente va a ser un personaje hábil no creo que le pongan místico como como iron fist lo dudo mucho con puño de hierro así que mi personaje ahí está el meme yo a ver habilidades que pueda tener demolición así como puño de hierro sí o sí demolición porque dan los golpes de golpes vitales eso conlleva hablando de los golpes vitales conlleva a la activación de destrezas va a reducir la activación de destrezas eso es lo que pienso yo tipo no me acuerdo quién es el que hace eso pero bueno va a tener daño crítico o sea demolición y daño crítico no creo o puede ser que le pongan furia más dependiendo no sé no dice nada y algo por el estilo de él quizás le pongan furia pero lo que sí va a tener va a ser daño crítico y va a tener demolición este personaje y no sé por qué pero pienso yo que también va a reducir la activación de destrezas además los personajes hábiles se caracterizan se caracterizan por eso perdón se me vengo la traba por reducir la activación de destrezas así que yo pienso que él también lo va a tener a ver qué más puede tener shan chi aparte de eso obviamente no va a dejar que los enemigos se evadan solamente eso porque dudo mucho que pueda o sea que no falle si pienso yo no pienso yo pienso yo aunque tiene mucha concentración va a tener yo creo el efecto de concentración que ya lo tenemos en el juego y no se puede podría tener eso también podría tener podría ser que no falle en absoluto puede tener también cómo se llama lo que tiene lo que tiene karnak precisión certera si eso creo que es precisión certera algo por el estilo puede ser que tenga eso a ver qué otra habilidad podemos poner en nada de regeneración puede ser aguante físico no lo sé no lo sé player lo dudo mucho sí y nada más no le veo nada más al personaje que pueda tener daño y hacer que los enemigos no activen destrezas ahora si le ponen un arma no sea una espadita seguramente va a dejar hemorragia obviamente pero no sé si le irán a poner ahora puede ser que le pongan un chacuz tipo tipo hit monkey y quizás sea como hit monkey que cada tres golpes sean críticos y deje hemorragia puede ser también hemorragia crítica no lo sé esa sería una probabilidad más una posibilidad del personaje si es que le ponen armas bueno no le pongo nada más al personaje pienso yo que esas van a ser las posibles habilidades en el juego ahora vamos a saltar a señor negativo bueno antes de saltar vamos a ir a ver imágenes ahí está shan chi a por si acaso ahí está el póster de la de la de la peli o de la serie que al final no me acuerdo o sea ya lo dijeron pero no me acuerdo qué va a ser si serie o película que serie creo que es serie es serie la de shan chi y ahí están las imágenes para que lo veas nuestro brusley de marvel y ahí está nuestro shan chi ok vamos a saltar ahora sí a señor negativo vamos a hablar de este personaje que ese sí tiene más cositas bueno es lo que yo veo a ver historial de publicaciones biografía ficticia del personaje martin lee es un inmigrante chino ilegal procedente de la provincia de fujian que intentaba viajar a eeuu para estar con su esposa sin embargo su modo de transporte el oro de la montaña era un barco de esclavos operado por la banda de cabeza de serpiente como una forma de vender cautivos como esclavos fucsian esclavos fucsian destinados a kenia en kenia que me pasa estoy leyendo mal durante una tormenta la tripulación abandonó el barco dejando solos a los cautivos le fue el único superviviente y pasó los años siguientes está mal estos siguientes haciéndose es el hasta además haciéndose con una gran fortuna y dedicándose a ayudar a los menos afortunados o que es una buena persona de momento sin embargo disculpa tenía que tomar mi agüita sin embargo esta historia resultó ser algo falsa aunque sólo el personaje señor negativo parece consciente de ello se puso de manifiesto que el señor negativo era una realidad bueno era en realidad que me pasa uno de los miembros de la tripulación de la montaña de oro y cuando el barco casi se estrelló en las costas de nueva york que robó la identidad de uno de los esclavos fucsian fallecidos el verdadero martin lee que se dirigía a américa por las razones las razones antes mencionadas este miembro de la banda fue capturado por la magia don silverman y bueno vamos a leerlo como se escribe y experimentó con una droga sintética creada por el químico de magia aquí está lo importante experimento con una droga simón marshall que podría ser más potente que la heroína y se escapó con la ayuda de dos internos y pronto se transformó acá está mira y pronto se transformó en dos hombres el de buen corazón martin lee y el malvado señor negativo el lado del señor negativo se dedicó a convertirse en un eje central del crimen de chinatown mientras que el lado de martin lee intenta ejecutar el centro de ayuda social fist con humildad ok tiene dos personajes este personaje 22 identidades ok vamos a saltar lo demás no importa la demás biografía pero ya sabes lo importante de él aquí está poderes y habilidades y está más demonios internos al que tiene en un principio parece que martin lee no tiene conocimiento de su lado malo durante nuevas formas de morir durante nuevas formas de morir ojo lee tomó a eddie block venom en una habilidad trasera que él llama su santuario interior donde afirma que jugar un juego de go día a día contra un oponente desconocido que nunca ha visto afirmando que ha aprendido que está bien para disfrutar del juego cuando se transforma en señor negativo la apariencia de elisa semeja a la de un negativo fot fotográfico que se aceptó así como lo ves en la imagen así se hace cuando es señor negativo ok también habla de una burbuja de texto en color inverso agua eso no importa antes de su transformación martin lee era miembro de la banda de cabeza de serpiente cuyo verdadero nombre aún no ha sido revelado tanto los personajes martin lee como señor negativo son el resultado de las pruebas de drogas experimentadas experimentales perdón realizadas por el químico magia simon martin esto lo vamos a omitir blablabla ok que cada uno se les dio un poder sobre la luz y la oscuridad ok a diferencia de los dos héroes dice luz y oscuridad el miembro de la banda se le dio tanto una luz y un lado oscuro como tal el señor negativo considera así mismo una forma de realización de negro y de maldad y sus dos oponentes ven equilibrio entre el bien y el mal que y vamos a ver más abajo que no me dice nada de habilidades que más haces a haber sido negativo muestra un grado de fuerza sobrehumano que tiene fuerza sobrehumana lo suficientemente alto como para enviar a spider man volando a través de dos edificios de un solo gol porque ella es muy fuerte tenemos algo allá sobre humano el señor negativo también demuestra reflejos sobre humanos reflejos o sea que puede ser que bada seguramente o que el enemigo falle durante su banda con su batalla con hud mira contra el superior esquivando balas y cortando las por la mitad con su espada va a tener espada lo que significa que va a tener hemorragia también tiene el poder de cargar cuchillos y espadas con energía eléctrica negra eso es importante en el personaje así que si o si los va a tener energía eléctrica va a dejar alto voltaje y hemorragia ok a ver si le ponen algún nuevo alguna nueva desventaja este personaje y puede corromper a las personas que ha tocado a mira personas que toca de la misma manera corromper ok nos puede corromper a su gusto poniéndolos bajo su control las ropas de una persona corrupta cambia sus colores a negativos fotográficos y todos los que están corruptos alaban a su nuevo amo a joder está bueno el personaje a ver qué más tiene se demostró que su corrupción es más efectiva cuando más buena era la persona afectada ok antes de su conversión o sea no son los que están débiles a cambiar sino los más fuertes dragón blanco dice un villano en persona obtuvo resistencia y resistencia enormemente aumentadas pero aún así fue enviado si fue enviado fácilmente nada más dice no que su ropa volvió a la normalidad una vez que fue asesinado por el contrario está hablando de otra persona que por el contrario spiderman un héroe en todos los aspectos fue corrompido en un malvado y rencoroso villano después a ok ya eso es lo que hace que más a ver a ver el toque corruptor el toque corruptor el señor negativo parece ser ineficaz contra seres con poderes sobrenaturales o que es contra las personas normales parece o sea contra dioses no no pasa nada ya que capucha o sajud no se ve afectado cuando el negativo intenta corromperlo ya sabes que jude es místico y esperuto en el juego no mucho el señor negativo afirma que eso se debe a que el alma de capucha de cut pertenece a un ser aún más oscuro que los esperamos su señor desde entonces se ha revelado que aunque negativo la ok está hablando de la corrupción el personaje alterno martin lee parece tener el poder de curar a los demás ok él puede curar también un simple toque de lee cura completamente a eddie brooke de su cáncer y combina los restos del simbionte de venón en su sangre con la 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 a ver poderes curativos similares aparte de eso las personas sin hogar que se han quedado sin refugio rápidamente cualquier enfermedad es posible que su toque curación supuestamente sea lo opuesto del toque corruptor señor negativo nada más el señor negativo también tiene acceso a tecnología avanzada y laboratorios secretos en los que puede brindar a sus pacientes atención médica en el videojuego negativo tenemos la capacidad de proyectar potentes descargas eléctricas de energía negativas de sus manos ok posibles poderes que pueda tener personaje y a ver qué clase sería esa es la cosa qué clase sería el personaje no sé si va a ser científico o también va a ser hábil porque si se le administra una droga para que éste se transforme en lo que es seguramente va a ser un personaje científico nada que ver con tecnología así que va a ser científico seguramente entonces shan chi va a ser hábil y este personaje va a ser científico es lo que pienso debería ser porque así fue modificado no fue modificado por cosas de la ciencia ok entonces flyer posibles poderes alto voltaje puede ser hemorragia porque va a tener sus espadas que causan hemorragia aparte alto voltaje o no sé si lo dejen solo en alto voltaje y que más que más que más que más que más puede ser que sea así tipo tipo omega red aunque lo dudo mucho que te corrompa cada vez que te toque que te saque un daño adicional podría ser y puede ser también que te deja altos voltajes mientras te golpea normal podría ser otra cosa de lo que pueda tener me va a gustar este personaje porque va a tener más o menos la pinta de sunspot y sunspot me encanta a ver qué más puede tener resistencia sobrehumana o sea va a tener resistencia física yo creo va a tener furia crítico porque tiene daño sobrehumano entonces es obvio que le van a poner eso qué más puede ser que él se sane o sea que tenga regeneración porque ya sabes la parte buena es la que se regenera ahora puede ser que caban nos ponga dos modos de juego con él que uno sea el normal y el otro sea el negativo o puede ser que con un tercer super ataque active lo que es el señor negativo no sé ese personaje tiene muchas posibilidades y se ve muy interesante sinceramente sería muy cool que caban haga eso o sea que puedas cambiar entre las dos formas o sea sería un personaje resistente con mucho daño o sea cambias a mister negativo y vas a poder no sé quizás reducir la activación de destrezas con eso lo que es el toque de corrupción podría ser o con el toque de corrupción puedes hacer daño adicional vas a hacer mucho daño en esa forma y en la forma normal en la blanquita en la forma normal podrías curarte podrías aguantar no sé no sé es que tiene muchas posibilidades del personaje bueno es lo que pienso yo cómo va a ser en el juego pero la pinta es muy brutal la que tiene el personaje es muy brutal así que bueno player vamos a ver qué es lo que pasa con el juego ahí te dejo las imágenes de imágenes por donde mister negativo la pinta va a estar brutal este personaje no sé muy pero que muy interesante más interesante que shan chi así que ya sabes si quieres arenas apártalas de este ya para ese personaje porque no sé algo me dice que va a ser top de estos tops buenos player algo me dice algo es así que bueno déjame lo que piensas acerca de estos dos personajes ahí en la caja de comentarios y te lo vuelvo a repetir shan chi solamente hábil y ese personaje mister negativo va a ser científico seguramente ok creo que no tengo nada más que decir así que si el vídeo te ha gustado si el vídeo te ha informado pésame un buen like y compártelo con tus amigos suscríbete al canal activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo que suba sígueme en mis redes sociales para estar más en contacto además por el cabo de preguntas quiero saber qué es lo que piensas los links están en la descripción eso es todo se evitó gonzález y nos vemos si te suscribes al canal el canal seguirá sacando posiciones que es bueno suscríbete